Quiero darle las gracias a todos los de hoy, porque Kevin se portaron, ya no voy a ir. Pepillo Origel es uno de los conductores y expertos en espectáculos más queridos del medio. Él formó parte del programa Ventaneando desde los primeros años, y ahora lleva más de 24 años de trayectoria en Televisa. Por eso nos dejó completamente con el ojo cuadrado al revelar que deja el programa hoy definitivamente. Apenas el pasado 27 de septiembre, Pepillo Origel se estaba reintegrando al elenco, al que perteneció del 2013 al 2015 y parte del 2020. Sin embargo, hasta hace apenas unas horas, Pepillo declaró que no quiere saber absolutamente nada más del matutino de las estrellas. ¿Acaso tuvo algún contratiempo con uno de los conductores? ¿O tal vez él se regrese a la televisora de la Jusco? Como muchos de nosotros podemos recordarlo, Pepillo Origel saltó a la fama siendo discípulo de Patty Chapoy. Ella le dio la confianza y la oportunidad en Ventaneando. Sin embargo, en 1997, Pepillo tomó la decisión de irse a Televisa. Él se fue a la televisora de San Ángel a estrenar su propio programa llamado La Botana. Este se convirtió en la competencia directa de la Jusco. Patty consideró esta acción como algo muy, muy bajo. Pepillo no solamente había hecho un programa muy similar al suyo, sino que también le quitó a gran parte del equipo de producción y hasta a la propia productora. No obstante, ya sabemos que hoy en día Juan José Origel y Patty Chapoy son muy amigos. Incluso él la ha visitado en Ventaneando en varias ocasiones. La verdad es que sí estuve muy contento, ¿no? Sí, estoy muy agradecido. Tristemente, ahora a través de una transmisión en vivo en su cuenta de YouTube, Pepillo declaró que no volverá a conducir el matutino hoy y confesó las fuertes razones. Yo te quiero darle las gracias a todos los de hoy, porque Kevin se portaba, ya no voy a ir. El famoso conductor primero que nada quiso aclarar que no tuvo ningún contratiempo, ni con Galilea Montigo ni con Andrea Legarreta, pero que tampoco estaba dejando hoy por regresar a la Jusco. Y todo bien, Galilea Divina, Andrea también, este... La realidad es mucho más sencilla de lo que muchos pensamos. Ahora Pepillo Origel tiene 74 años de edad, por lo que asegura que le cuesta muchísimo trabajo poder levantarse. Bueno, me cuesta mucho trabajo las levantadas. Yo sí les digo, yo ya trabajé mucho y ya me levanté. Pepillo Origel, te comprendemos completamente. Desde que yo nací, a mí me sigue costando mucho trabajo levantarme temprano. Y aunque tristemente ya no veamos a Pepillo Origel en el matutino hoy, él no se está despidiendo definitivamente del mundo de la farándula. De hecho, de sus últimas declaraciones, Pepillo Origel opinó acerca del tema principal, del cual se ha estado hablando desde hace varias semanas, la situación legal de la famosa conductora de televisión Inés Gómez Montt. Pepillo dijo estar muy preocupado por los hijos de Inés, los cuales puede que se queden solos y a la deriva sin su mamá. Esta misma semana fue Pepillo Origel quien presentó la sección de espectáculos en el matutino de Televisa. De igual manera, junto a Marta Figueroa, Pepillo estuvo hablando acerca de este caso. Sin embargo, pudimos ver que tal cual él no quiere opinar acerca de lo que está viviendo Inés Gómez Montt y su esposo Víctor Manuel, sino que él únicamente se dijo preocupado por lo que les puede suceder a sus hijos. Pepillo se aclaró que él no es muy cercano a esta familia, pero sí quiso hacer énfasis en que si Inés Gómez Montt es llevada a las instalaciones de la policía, no se sabe qué podría proceder con todos los hijos que tiene esta pareja. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.